Oye, ese estaría chido, me lo prendo y lo hacemos, ¿sale? Sí, yo sí quiero, sí quiero, la neta sí quiero ¡Sale! Hay que hacerlo, guárdalo y me lo mandas, me lo voy a prender ¡Va, va, 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 va A ver, espérame tantito, chavos Es como de ¡Te tocae, te tocae, te tocae! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡No, no, no! ¡Jara, jara! ¡Jara! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pum! ¿Qué dice? ¿Qué hace? Ok, ok, ahora que sí